Ah, ahora sí, bro Eh, elegante que es lo que Eh, que es lo que, que es lo que Me presento el elegante activo pa' toda la gente Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente Marcamos el flow diferente, pa' Siempre he volado de la mente Cuando llego todas me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente Con la cara to' tatuada y sin que parezco un mara Si no me cruza mi esquina porque ando de caravana La gatita lo pidió y se lo di para que jugara Tu combo no tiene el swing que tengo entonces no copiaban Estamos claros de la fama y buscados por altas damas Que si vienen pa' todos lados la hago conocen mi cama Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana Que deja paralizado tu banda y todos tus panas Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas pero fabricando lana Ya pasé por to' lo malo y sin dejar ni una secuela Un mensaje pa'l estudiante y el director de la escuela Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley Vacilando a los lecano mientras rola Mumbo Marley Saben que le meto mano como si jugara bola Y la pista te la derrito con una birrita horror Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito Y si por ahí pinto un conflicto el maladrón siempre está listo Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea La cuarenta en la cintura y la cultura de la brea Acá ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso Te causamos un terremoto y caemos sin pedir permiso La conejita alboroto si le tiramos el hechizo Y la saco de la galera y lo rebotan contra el piso Se viene con par de amigas que siempre me bancan la gira Que entonan quemando maridas de noche y de día Tirando una historia y tomando una fría Mostrando su body trepándose arriba de mi como hobby Tumando la chapa mientras llueve el money Ninguna se sota si viene la poli Si otra se suma le tiran un coli Y así que andamos a fuegote Aunque nos busquen la fama Nosotros vamos en busca de los incotes Dale un break y no te aloques Y que no pierda el enfoque Siempre buena cara del chico malo del bloque Los bajos y fuera la peli no nos duran un choque Si hablan de Messi ellos nos arrancan Los vamos a hacer que toque No intenten nada de rezar santo que no va a haber rebote Mi guardia planta su bandera Mientras miran de afuera Tenemos galga verdadera y comando carretera Metiéndole malianteo como un pibito de barrio Mis granadas son las rimas y explotan todo el escenario La gente que me conoce sabe que soy viola vago Y siempre después de la doce le mando mecha y se lo hago Dicen que flow más demente siempre fue el del elegante Siempre dejando patente el estilo en todos los parlantes Elegante perro que lo que De este billardo Cumbia 420 pa' los negros Criterio Music con bajo hacia el dron One Blood Music No me hable malianteo pana Tamo antigo toda la semana Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias.